Me tocaba en todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi matamor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por lo que gustó Me recordarás, por lo que no Porque fui tu amor La para Tampico, Tamaulipas